Miren, ahí es Jessy En el trabajo Y ahí está Samy Hola pedacitos de kimchi Sí, el día de hoy estamos en Querétaro Y vamos justo, no, no justo, rumbo al camino Al camino Vamos en camino a la reunión con los pedacitos de kimchi Ya vamos a llegar Creo Sí, es aquí a una calle ¡Gracias! ¡Gracias! Me van a derretir y quiero que sea un poco ¡Gracias! ¡Qué amable! Gracias, hemos seguido Porque estoy más frío Gracias No, aquí está fresco, ¿no? Bueno, un ejemplo Quiero ir a trabajar a Corea No sé si empezar el proceso desde aquí Lanzarme a irme allá sin trabajo ¿Cómo me lo recomiendas tú? O igual ya alguno quiere hacer la misma Yo no te recomiendo que te vayas a Corea A buscar un trabajo Porque no es como en algunos otros países Que puedes tú aplicar por tu visa Para tu visa desde el país, ¿no? Entonces eso a veces es un problema Para las compañías Que tú te vayas y solicites tu visa ya ¡Gracias! Ya te voy a grabar haciendo tonterías Miren, ayer ya no hicimos la parrillada Porque, bueno, porque yo me sentía mal Pero hoy sí la vamos a hacer Miren, aquí está Giri Ya está prendido Ya estamos cocinando ¡Ay, borracho! Ellas me dijeron que las grabara haciendo tonterías ¿Quién? ¿Yo? ¡Ay, yo! Así es que las vi a grabar No puedo dejar el audio porque me cobran Ah, te cobran Sí Pero no eres de español No conozco ninguna otra de español Ya se nos acabó la noche de karaoke Saluden Saluden Es que la otra ya no sirve Pues, ¿dónde hay afuera, no? Vamos Vamos Ay, no, por aquí En el parque En el parque ¿En el parque? Por donde quiera Vamos a enseñar La otra ya no sirve Pues, eso es 19也是 Está metría Ó, Ó, Ó A Líz A L powiní Cábeh A LPD A Líz Y es así como terminamos muertos en un coche Ahogados No nos quedó de otra Yo le dije a ella que se regresara pero no quiso Ah, pero querían comer en el cine también Pasaremos o no pasaremos Si Carlos lo hubiera dicho Pasa Ya no se hubiéramos regresado Yo te dije desde Cuatepectate la vuelta aquí Pero a fuerza querían ir por barbacoa No, querían venir al cine, ¿no? Yo te dije Vamos a ver una película en la casa ¿Cierto o no? No No mientas Vamos a ver a Ana Eso que se oye es el coche No crean que es la música Ya venimos con el baile incluido Sobrevivimos Sobrevivimos La llegada Todavía no llegamos a la entrada El cine quedó cerrado Por inundación No, que se queme la película, ¿no? Cállate que si nos ha pasado No, y como es de terror Cállate Venimos a la plaza Esta, esta Ah, no, todavía no está Anabel 2 Dos para Anabel 2 Y dos para la que ellos quieren ver Mira, ya empezó esa Hay que bailar esa A ver, ya que gano No, 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 no A ver, yo te ayudo con esto Y salió Está super lento This is a good Woohoo You win Y lo voy a recordar.